recapitulando porque se pegó el compo y tuve que comenzar nuevamente, entonces, estábamos en el ensamblaje, insertar, selecciono las piezas, abrir, más lejos, ahí están las cuatro piezas, clic, clic derecho, aceptar, están las cuatro piezas y aquí estábamos. Entonces hay que seleccionar un elemento que sea fijo y raíz, en este caso es este, está seleccionado, entonces, diciendo eso yo puedo mover las demás piezas y esta no, entonces vamos a ensamblar en función de este que está fija, habíamos dicho que esta cara, voy a restringir, esta cara tiene que coincidir con esa, que lo pongo a aplicar, seguimos en el comando restringir, sin embargo, pongo que acelerar, para ver que es lo que he hecho, y eso que se toparan, pero como solo es una restricción, yo quiero que esto quede fijo, entonces tenemos que agregar otra restricción, pero esta vez no de coincidencia, sino que de nivelación, voy a nivelar, esta cara, esta cara queda a nivel con esta cara, ¿se dan cuenta?, aplicar, cerro la ventana, y ahí sí, ya me restringió el movimiento, la pieza solamente se mueve hacia arriba, como estas dos caras tienen que estar unidas, verdad?, entonces, estas dos caras no se pueden separar, no pueden ir hacia atrás o hacia adelante, y, la otra restricción fue que, estas dos caras, esta y esta, quedaron a nivel, y ahí están a nivel, ahí están al mismo nivel, entonces me falta una última restricción, para que esto ya no se mueva, y cuál va a ser esa restricción?, que esta cara, coincida con la que está aquí, entonces, restringir, aquí es de coincidencia, no nivelación, yo creo que esta cara, coincida, hay que tener paciencia y cuidado, coincida con esa cara, con esa, y se unieron las dos caras, aplicar, cierro, o cancelar, y si muevo ahora la, el ensamble, ya no hay movimiento, no se mueve para ningún lado, entonces ahora, vamos a, insertar esta pieza, ahí, ahí, y esta pieza, hay que insertarla acá, como la insertamos, yo digo que, tengo que restringir, esta cara, de ahí, con la cara de aquí abajo, con esa cara, con esa cara, ya, pero, si yo la como, se va a poder mover, la pongo a aplicar, vamos a poner otra restricción, ¿cuál? una restricción entre cara aquí, esa cara de ahí, coincida con esta cara de acá, entonces, esa de ahí, coincida, oh, está molestando esa pieza, un, celar, esta pieza, la puedo correr ahí, ya, nuevamente, restringir, restringir, esa cara, con, la cara, opuesta, de aquí, esa cara, con esa cara, ahí se unieron, ya, pero si se dan cuenta, hay un espacio, entre una y otra, hay una que está más, adentro, más afuera, ya, eso podría restringirlo, aceptar, ya, está fija, no se puede mover para ningún lado, pero tengo que ponerle, un tope, ¿cuál podría ser? el de coincidencia, que esa cara, que esa cara, queda a nivel con esa cara, o que, esta cara, quede topando con esta cara, ¿bien? mejor hacer que estos dos topen, restringir, entonces, esa cara, de ahí, que tope, con la cara, aplicar, y ahora veo, yo, ya no puedo mover, está todo fijo, ¿no? y, luego, voy a fijar, esta cara, esa cara, con, esa cara, ya, aplicar, entonces, yo verifico, claro, ahí están, esas dos, y, voy a decir, voy a decir, el problema, porque, me están topando, las caras, pero, se puede deslizar, entonces, esa cara de ahí, tope con esa cara, que no pueda pasar a más abajo, y, que tampoco se pueda mover hacia los lados, entonces, retringir, la cara de abajo, con, con esa cara, ya, aplicar, se sigue moviendo, entonces, voy a tener que nivelar, esa cara, con esa cara, restringir, nivelar, esa cara, que coincida con esa, aplicar, ya, y, lo que falta ahora, es, agregar, los materiales, según la norma, ya, los materiales, que están, indicados, en el plano de conjunto, vamos para allá, aquí, ya, entonces, veamos, el tornillo, vamos a insertar primero, el que está solo, arriba del número 5, comencemos por ese, el 5, cuál es el número 5, que me dice que es, un tornillo, moleteado, según DIN, 653, entonces, insertar, desde, biblioteca, o centro de contenido, el tornillo DIN, 653, enter, ya, me da, esa opción, y acá, yo veo que me dice, 10 por 50, voy a tratar de buscar, eso, uno que diga, selecciono, aceptar, 10, ahí está, por 50, no está, a ver, 40, al que más se acerca, una vez, una vez, aceptar, y ese, tengo que, restringirlo también, entonces, hay que restringir, este, con esa perforación, restringir, para más, caras planas, como se ve aquí, en el ejemplo, para, restringir este, es mejor, insertar, entonces, seleccionamos, el eje, del tornillo, y, el eje, y, se inserta, correctamente, ya, aplicar, o aceptar, y ahí quedó, entonces, si ustedes se dan cuenta, al igual que, cuando estamos trabajando con piezas, aquí está el árbol de operaciones, y aquí está el resumen, de todo lo que hemos hecho, en el caso de este asamblaje, las piezas que hemos, utilizado, y si yo marco la pieza aquí, cambia de color acá, en el ensamblaje, ya, y, recién insertamos el tornillo, y le doy click aquí, la, el comando insertar, me da la opción de animar, lo que podría hacer, por ejemplo, ahí, y decir que, se mueva, para verificar, hasta cero, ahí está bien, ya, así, ahí puedo ver ese, movimiento, quedó bien, ya, hay que seguir, con las, otras, perdón, con los otros tornillos, que están con las normas, ya, cuáles vamos a hacer, lo que están al costillista, que son el número, nueve, número nueve, y estos van con, van sin arandela, el número nueve, son dos piezas, marca nueve, DIN 84963, DIN 84963, la mayoría, de estas normas, están desactualizadas, las que aparecen en el libro, porque este libro, es de los años, 90, a principios de los 2000, entonces, las normas, se van actualizando, constantemente, y esta norma, ya, la mayoría dice, reemplazada por, a ver esta, no busco nada, a ver, DIN 84, ahí está, DIN 84, reemplazada por, DIN ISO 1207, ah, pero, y los tamaños, ah, aquí este viene, esta rosca, va, aquí, entonces, el programa, me está, preguntando, donde va, ese tornillo, y ahí, me sugiere, uno, me sugiere, un M, 10 por 12, pero yo, que necesito, un M, 10 por 50, no me sirve, lo que me está sugiriendo, cambiar tamaño, un M10, un M10, por, 50, lo que dice el plano, no, aceptar, con 6 tornillos, uno, dos tornillos, y estos tornillos, restringir, insertar, selecciono, el eje, y que coincida con ese, ya, clicar, entonces, fíjense, aquí, me está seleccionando, igual, un diámetro, después ese diámetro, va a coincidir, con el diámetro, que yo selecciono acá, entonces, lo más recomendable, que es, seleccionar, ese diámetro, o ese diámetro, para que, luego, coincida, tanto con el eje, como con el diámetro, con ese, no con el de abajo, se dan cuenta, entonces, ahí, y hay que usar, justo, aplicar, y ahí están, los otros tornillos, ahora hay que colocar los de abajo, los de abajo, son el número, que está, número 2, y, el número 2, me dice que son, tornillos, cabeza exponal, DIN 931, insertar desde el centro contenido, DIN 931, DIN 931, reemplazado por, DIN TATO, doble clic, nuevamente, me está sugiriendo, 12 por 45, y si yo voy aquí, este me dice, 12 por 60, entonces, no me sirve, clic derecho, cambiar tamaño, 12, 60, aceptar, clic, 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 dos veces, aceptar, y, lo mismo, restringir, selecciono, ahí, y, y ese, tiene que insertarse, eje y, a ver, nos ve, ahí hubo un error, cancelar, nuevamente, bueno, ya, eso, para ustedes, algo que, hagan, sin mi, ya hicimos tres casos, así que este, háganlo ustedes, para no hacer un nuevo video, ya, me quedan cinco segundos, ahí está la tarea, que estén bien, el cero, p, y, el cero,